bueno mis amigos que están tengan muy buenos días muy buenas tardes o sea muy buenas noches donde quiera que estén un saludito para todos ustedes déjenme decirles que el día de ahora el día de ahora pues vamos a hacer una deliciosa miel de mango o mango y miel como ustedes le podrían decir déjenme decirles que ya por aquí tengo el agua por aquí tengo el agua y vamos a hacer un cafecito también porque déjenme decirles que hasta ahorita pues no he bebido nada vamos a ver si hacemos un café también no se lo rebasa déjenme decirles que el norte está un poco fuerte no tal vez no me arrebata esto porque aquí vamos a ver ahorita está aprendido vamos a ver a ver qué pasa este para ver si les hacemos este pequeño vídeo aquí para que para compartir con ustedes ahí vamos a ver cómo lo vamos a hacer una deliciosa miel de mango que va a quedar sabrosa la verdad va a quedar deliciosa como para chuparse los dedos ya les vamos a decir que vamos a utilizar para eso ya ustedes lo saben ustedes saben más o menos que se utiliza para hacer una deliciosa miel de mango en este caso van a ser mangos mexicanos por decir así este mango de esos así grandes porque no tenemos de otra variedad de mango por el momento vamos a hacer miel de mango mexicano déjenme decirles que la miel de mango mexicano queda buena queda bien rica la miel igual que la miel que hacen allá estilo salvadoreño algo así así queda queda bien buena así que como viene siendo mango no importa yo creo de qué mango sea este con tal que sea una un mango bueno que tenga una pulpa suave no tan mechuda porque si tiene una pulpa suave el mango queda la miel más buena más deliciosa pero si el mango es que tiene una pulpa un poco bastante reñuda o como mucha raizosa casi no es muy bueno este mango para hacer miel así que tiene que ser un mango que la pulpa sea suave para que quede la miel deliciosa quede buena la verdad este mango yo lo califico que si funciona la verdad para eso vamos a enseñar más de cerca para que ustedes miren que la de mango yo voy a gustar este mango funciona queda la miel queda bien buena así que sólo tiene que ser mango porque a veces se revuelve entonces queda más diferente pero en este caso sólo vamos a hacer miel de mango pura digamos con dulce de atado con dulce de panela este vamos a ver qué tal lo resulta aquí la situación a ver cómo lo va porque está haciendo un poco de norte así que espero que les guste este pequeño vídeo vamos a compartir hoy este día con ustedes este aquí carlos va a hacer la deliciosa miel de mango así que quédense por ahí ustedes un momentito más y vamos a continuar vamos a hacer la miel de mango vamos a enseñarles y no sabe aprenda vamos a enseñarles cómo se hace una deliciosa miel de mango créanme que si no pueden lo van a intentar y después después lo van a poder hacer así que vamos a continuar vamos a continuar ahorita vamos a ir a traer el café vamos a hacer el café para reanimarlo para estar un poco más activo para comenzar el día por decir así ahorita todavía está de mañana así que después este vamos a continuar vamos voy a ir a traer este el café y un poco de azúcar para hacer este delicioso café que este café pues vamos a tomarlo bien rico también así que vamos vamos a ir a traer esto vaya vamos a continuar déjenme decirle que déjenme decirle mis amigos que está haciendo bastante norte se me apagó ya el juego una vez lo aprendí de nuevo vamos a ver cómo va esto va a ser una batalla pero carlos pues ustedes saben carlos es vencedor bien él va a tratar de hacer las cosas y le van a salir así como él dice vamos a ver vamos a vamos a sacar los mangos yo creo que es mucho mango no voy a hacer todos estos mangos va a ser unos 4 3 mangos voy a hacer porque no mucho mango no me va a caber en el terón así que vamos a hacer una una parte nomás vamos a hacerlo más una parte tengo un poco de desorden ustedes me disculpan porque déjenme decirles que esto cuesta la verdad y aquí les vamos a enseñar los ingredientes para el café pues ya ustedes saben se necesita el café vamos a echar café porque me urge hacer café porque ahorita ando sin café sin nada vamos a ver una mañana carlos haciendo café café delicioso tal vez tal vez no se me se me rebasa pero está muy traído vamos a ver déjenme déjenme decirles que este café sabe tan delicioso tan rico ay por tuya que rico para mí el número uno café Bustelo delicioso ustedes lo pueden buscar si ustedes no lo consumen mira si ustedes no consumen el café este todavía pueden buscarlo delicioso café Bustelo haciéndole la propaganda a esa empresa soy yo pero si déjenme decirles que este café es bueno delicioso cualquiera de ustedes miren cualquiera de ustedes lo puede lo puede obtener en la tienda sabe sabroso porque es un café de chingaste un café delicioso yo no lo cambié yo por nada este es el que me gusta tiene un sabor rico la verdad una amiga me lo recomendó y desde que lo probé me encantó me gustó la verdad así que me quedé con el café Bustelo déjenme decirles que ya ya este este café ya va a estar ya ya esto va a estar vamos a estar bebiendo cafecito caliente hoy por esta mañana que hace frillito también esta mañana que está haciendo frío aquí tengo agua limpia vamos a agregar un poquito de agua limpia ahí está el café ya está hirviendo se me vino para se me me rebata ahí está ya está el café ya saben que el café ya estuvo el café poquito tiempo como yo le eché el café ya hirvió ya vamos a echarle el azúcar para dejarlo en punto como el vídeo se trata de conocer un poquito de mí vamos a mostrarles también el azúcar la azúcar que yo uso miren para que ustedes miren miren la marca las cosas que yo uso para que ustedes se hagan una idea ustedes saben que carlos carlos es loco aquí estamos haciendo el cafecito yo no sé qué hora serán ahorita ahorita han de ser las 8 de la mañana por ahí me levanté temprano porque aquí no ajusta el tiempo a veces hay muchas cosas que hacer y el tiempo no ajusta no alcanza el tiempo vamos a probar este café a ver si le quedó rico a carlos delicioso café un poquito más de azúcar y lo fuimos así que yo espero que todos ustedes también sepan hacer su café delicioso sepan hacer su café delicioso ahí en casa con su familia también espero que también ustedes en este momento se están vendiendo una tacita de café ahí está el azúcar aquí tenemos estos ingredientes vamos a continuar ahora les vamos a mostrar qué se va a necesitar para hacer la deliciosa miel de manco y ¡Ya regresé! Ya regresé, ya aquí están Andamos trayendo la canela Porque la canela no puede faltar En la miel de mango Sería algo que no estaría correcto La canela La canela en la miel de mango O en mango y miel Como ustedes le dicen a algunos Debería de ir Porque la canela es algo que da sabor A las cosas dulces Por decir así A la miel o a cualquier cosa Se usa mucho en repostería La canela en colvo Para darle sabor a los panes O a todos los costos Ustedes me han de entender Bueno, vamos a Bueno, les iba a enseñar, ¿verdad? Les iba a enseñar aquí Este Más de cerca Bueno, como ustedes saben Quien es Carlos Ya Carlos Miren como ustedes pueden ver Ya hizo su delicioso café Y el café Ustedes pueden decir Quedó ralo Es que a mí me gusta el café No tan puro Ni tan Una cosa que no diga Que que bruto Pero ahí vamos Va este regular No me gusta un café Muy puro Ni muy ralo Ya ahorita lo voy a batir Y va a agarrar un poco más De textura Está calientito Ustedes pueden ver Ahí estumiendo Delicioso café Que Carlos hace A mí me gusta suave Con un saborcito bueno Y así Aquí también tenemos Ya el agua Para la miel de mango Vamos a hacer Una deliciosa miel de mango Que se yo Una pequeña porción Una cantidad poca Porque El perón es pequeño También Ya va a herber Es agua Y este Espero pues este Que no me vaya a dar Más problemas Se me apagó Porque está haciendo Un poco de viento Pero como ustedes saben Carlos Vaya ya está soltando Ya está soltando herbor ya Un poquito más Y suelta herbor Vamos a pelar los mangos Pero también pues Vamos a continuar Les vamos a enseñar También los mangos Este otro lado Como ustedes pueden ver Mis amigos Ya tenemos aquí Lo que son los mangos Yo aquí tengo Aproximadamente Ocho mangos Tengo acá yo Tengo ocho mangos Que de estos voy a usar Tres porque son grandes O sean cuatro mangos Máximo unos cuatro mangos Los que voy a usar yo Porque estos mangos Son grandes Y entonces pues también Para que no se desperdicie Porque a veces las cosas Se molestan más de gusto Entonces vamos a hacer cuatro Para lo que soy yo Y si alguien más quiere También se le da un poquito Este Aquí tenemos también Vamos a usar No sé Una cantidad de mango Vamos a usar Pero el dulce Si vamos a tener que agregar Si son cuatro mangos Vamos a tener que agregar Un atado de dulce Vamos a tener que agregar Un atado de dulce Dulce de panela Dulce de atado Como le decimos nosotros Este más que todo Aquí está Dulce de atado 100% salvadoreño Dulce de panela Dice Ahí está el dulce Yo pues mostrándoles Un poco a detalle A ustedes aquí Como son las cosas También miren Aquí como pueden ver Trae el mapa del salvador Que quiere decir Aquí dice Pues dice He hecho en el salvador Dice producto De Producto del salvador A lo mejor Que quiere decir Bueno ahí está Y para los que saben Que este Este Para los que no saben Porque hay gente Que no conoce El mapa del salvador Aquí está Lo que es el mapa del salvador Donde se encuentra La unión A la unión Está acá en este lado Acá esta partecita Que es la unión Así que Ya ustedes Me han de entender Mis amigos Aquí está El dulce de panela Los mangos Y también Que más Tenemos también La canela La canela Va a estar así Ve La canela Es algo que no puede faltar Dos rajitas de canela Le vamos a poner Y eso va a ser todo Para lo que es la miel Es eso El dulce Y aquí Y también hace falta Un poquito de sal Que esa se me ha olvidado No la he ido a traer Vamos a ir a traer sal También Ahí está Sería los dulces Los mangos La canela Más un Un poquito de sal Lo que se agarra Con los dedos Así Con dos dedos Así Eso sería todo Y aquí tenemos La taza también La taza con el colador Que vamos a colar café Ya vamos a servirlos Una tacita de café ya Así que Ustedes lo van a ver por ahí Tenemos también El delicioso pan Allá tenía de otro Pero vamos a ver Si Este es pan tostado Del que a Carlos le gusta Bueno que a Carlos De toda clase de pan Le gusta Ahí está el pan Tan tostado Que uno pues Que ya tiene sus costumbres De comer pan Siempre echándole ahí Este comiendo pan Así que aquí está el pan Para beber con el cafecito Y vamos a continuar Mis amigos Porque el tiempo es oro Carlos continúa Haciendo su deliciosa Miel de mango Para presentarle Ese delicioso Platillo de miel de mango Que ustedes Van a ver Como va a quedarse Va a quedar de chuparse Los dedos Para aquellos que no Costumbran hacer Su miel de mango Pero que anteriormente Lo hacían Intentenlo Háganlo con mango mexicano Así como de este Así O de cualquier variedad De mango Con tal que le funcione No importa Así que Ahí están Los mango Este mango Dice que es mango De Guatemala Así que Este Me imagino Que es exportado De Guatemala Este mango Aquí dice Ven la etiqueta Que trae Aquí pues Dice Guatemala Yo soy una persona Muy curiosa Que leo todo A veces Las etiquetas A ver De donde viene El producto Y que Como son Porque hay muchos Países que exportan Productos Para estos lugares Entonces uno Mira de donde Son los productos Aquí este mango Dice que es de Guatemala El dulce Aquí dice que es de Productos salvadoreños Y así Hay muchos productos De muchos países Porque aquí pues Hay mucha gente Latina Y así la gente Pues consume Muchos productos Latinos Así que mis amigos Sin más esperar Vamos a continuar Y miren el agua Ya soltó hervor Así que Vamos a pelar Los mangos Y vamos a tirarlos Bueno y comenzamos Nuevamente Vamos a ver Que es lo que se hace Voy a agarrar juego Pues que Déjeme decirle Que se me volvió A apagar nuevamente Ay Miren que batalla La que tenga Miren que me está haciendo norte Estoy como Con aquellos Nortazos allá Que hacía bastante norte Demasiado Yo no sé que será tal Bueno vamos a continuar Vamos a pelarlos Los mangos Si no me habían visto Pelando el mango Ahora me van a ver Pelando el mango Carlos pelando el mango Y lo vamos a hacer rápido Porque El agua ya está hirviendo Queremos que esta miel Esté ya rápido Vamos a hacerlo así Ustedes saben que Carlos lo hace A su manera Carlos lo hace Como él Tenía ganas De comer miel De mango Por eso ahora Me levanté temprano A hacerlo Porque déjeme decirle Que más tarde Voy a tener que ir a jugar Más tarde Voy a ir a jugar Ya no me va a quedar tiempo Entonces me levanté temprano Por esa razón Ustedes han de decir Que aquí está bien caliente Ahorita está frío Este Vieron que el norte Aquí hay Está bien helado Quiero mandarles un saludito A todas esas amiguitas Que A todas esas amiguitas Que algún día Quiero un miel Que se acuerden Me está dando problema Esto aquí Bastante problema Vamos a aprender nuevamente Me está dando problema Yo creo que no No se va a poder Creo que no se va a poder Porque me está dando problema A ese juego Ya pelé el primer mango Vamos con el primer mango Solo es pelarlos Y de ahí es ponerlos Me puta Me pierdo Me voy a aprender Demasiado honor No se puede Así Ay me disculpas Porque hoy voy a batallar Para hacer esto Ay no Hoy voy a batallar Un saludito ahí para todas Como les decía Aquellas muchachas Que a lo mejor Un día hicieron miel de mango Un saludito para todas ellas Aún no es tarde Pueden seguir haciendo miel de mango Porque Déjeme decirles Que los mangos Están Ahí están Pueden hacer Su miel de mango Deliciosa Carlos no Porque esté lejos No porque esté Donde esté Él no va a dejar De hacer sus cosas Carlos Él las hace Sea como sea Él las hace Porque él Esa es cultura Él A él le vale Yo puedo estar En Nueva York Donde sea Pero yo Mis costumbres No las pierdo Yo sé Yo sé De dónde Vengo Y estoy Muy claro Así que Vamos a pelar Estos Mangos Espero que les guste Un poquito El video Aquí pues Estoy un poco Concentrado Ustedes pueden ver Pelando los Mangos Ustedes disculpenme Ahí si me quedo En pausa Que no les hablo A veces Pero es porque Estoy concentrado Pelando estos Mangos Aquí Porque lo que Quiero es Avanzar Así que ya Les estamos Pelando estos Mangos Aquí ya Así que aquí Estamos Mis amigos Aquí Aquí viene La sobrina También Se une La sobrina Aquí al escándalo El show De Carlos Aquí Este Haciendo Su miel De mango Se vino La sobrina También Así que Aquí estamos Con la sobrina Saluda a la cámara Ya Decirle Hi Hola 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 Mis amigos Déjenme decirles Que hoy estoy contento Pero porque Voy a ir a jugar Bate También Más tarde Vamos a ir a echar Un partidazo A jugar Bate Por eso Que estoy aquí Gritando Porque Los vamos a jugar Bate Con todo A entrenar Porque ya Próximamente Vamos a tener Que jugar Unos partidos Que van a estar De muerte De verdad Vamos a jugar Unos partidos Que van a estar Bien buenos Así que Ahí estamos Ahí les vamos A seguir mostrando Mis amigos Vaya mis amigos Como ustedes Pueden ver Ya Miren Aquí tengo El manguito Ya listo Ya está Ya rayadito Así En este modo Se hace Para que Él se cueza Rápido Un poco Delgado La semilla Se deja Un poco Así Un poco Así No tan Gruesa De carne También Para que Cueza Un poco Rápido Este Se deja Así Y miren Que rico Se mire Ese mango Está para comer Con sal Un día Vamos a hacer Mangos Con chile Y sal También Para compartir Con ustedes Una Mangoneada Vamos a hacer Vamos a hacer Otro día Una Mangoneada Así que Ahí está El mango Y aquí Pues ya El agua Está hirviendo También Vamos a tirar A ver Si cabe Ahí está La sobrina También Está un poco Con frío Ahí está Ella También Así que Ahí reciban Un saludito De mi parte Ahí para todos Ustedes Así que Vamos a continuar Vamos a continuar Y ya también Nos vamos a servir Una deliciosa Taza de café Así que Continuando Vamos a agregar Vamos a agregar El mango Ustedes saben Como lo hacemos Nosotros Así Vamos a pasar Espero que me quepan En ese perón Creo que ni me va a caber Cabalito me cayó En el perón Cabalito Estoy con miedo Que se me vaya Que se me vaya A botar Cabio pero cabalito Cabalito Vamos a sacarle Un poquito De Un poquito De agua Va a sacarle Un poquito De agua Aquí estamos Estamos con frío Porque está Haciendo frío Pero nosotros Los pales Somos palientes Allá vamos a salir Volando Con este norte Ahí estamos Ahí estamos Ya esta miel Ya va a estar Ya la vamos A tapar Un poquito Antes que hubiéramos Ina traer la tapadera No sabés Donde estaba Quédate vos aquí Vamos a dejar La sobrina Aquí Vamos Ina traer La tapadera Para tapar Para que esté rápido La tapadera La tapadera La tapadera Bueno amigos Aquí estamos Me voy a traer Más pan Porque vamos Vamos a darle A la sobrina También Vamos a darle Pan a la sobrina Que come También Más allá Para beber Café Ustedes pueden ver Ya aquí Ya está Voy a traer La tapadera Que era lo que Quédate Ya mis amigos Casi estamos Aquí Ordenando Un poco Vamos a A ver A ver A ver Que se hace Lo que quería Era servir Este café Para beber Café Me hubiera Traer La 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 tapadera La tapadera La tapadera La tapadera La tapadera La tapadera Ya mis amigos Oye ustedes Ay discúlpenme Que yo me voy Y los dejo tirados Así Vamos a tapar Con esa fridera Porque no hay más Vamos a tapar Con esa fridera Porque no hay más Déjenme decirles Que ya Ya tenemos El mango Cociendo Ya el mango Ya está Ahí En proceso Vamos a Vamos a machacar El dulce También Pero antes Que nada Pues también Decirles Que vamos a Vamos a Servir Una tacita De café Bien deliciosa Vamos a Servir Una tacita De café Deliciosa Para Para acompañarlos Aquí a ustedes También Venganse Venganse Vengan Hay que beber Café Aquí está La jarrilla Del café Vamos a Hacer café Vamos a Beber café Ahí está El cafecito Vengan Vengan Traigan Tazas Para beber Café Con pan Tazas Para beber Con café Con pan Ay Déjenme decirles Que está Riquísimo Este café Dijo Así que Se enfría Rápido Con Se enfría Rápido Amigos Con el Norte Que está Haciendo Y el Frillito Que está Aquí tenemos El pan Aquí tenemos El pan Que estamos Comiendo Nos vamos Nos vamos A aceptar Un rato Mientras Está El mango No 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 Uno Quería El café Que está El café Vamos Vamos A darle Café A la Sobrina También Trae Este Dos Tazas Y Trae A Jennifer Que venga A beber Café También Aquí está Carlos Bebiendo Café Me dijo Un muchacho Que Bueno Les voy a decir Algo Que Un muchacho Me dijo El otro día Que nosotros Bebíamos café Y metíamos El pan Yo le digo Nosotros Así lo hacemos Nosotros Metemos El pan Dentro Del café Lo mojamos Y lo comemos Le digo Así Le dije Yo Aquí Está La sobrina Vení Allá Saludá La cámara Vení Para dónde Va Aquí Está La sobrina Miren Anda Bien Guapa Allá Está La cámara Mamá Vuelte A ver Allá Para ese Modelo Mira Aquí Está La sobrina Aquí Está La sobrina Vení Para dónde Vas Pues No Era Que Van A Querer Café Aquí Carlos Una Mañana De Domingo Bebiendo Café Haciendo Una Miel Para 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 Comer También Para Digustar De Una Miel De Mango Poquito Café Le Voy Dar Porque Esta No Bebe Bastante Café Así Que Ahí Ya Va Estar Esta Miel Por Ahí Estamos Mis Amigos Ya Va Estar La Miel Dejeme Decirles Amigos Que Esto Un Hortazo Que Yo No 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 Estaba Así No Estaba Así De La Nada Se Ha Venido Ese Gran Hortazo De La Nada Se Viene Hortazo Está Como De Locos Aquí Para Hay Pan Agarren Pan Ten Hay Pan Agarren Pan Mirate Le Pan Está Todavía Hay Pan Coman Pan Ahí Está El Café Hay Pan Agarren Pan Del Que Ustedes Quieran Ese Está Bueno También Así Que Aquí Estamos Mis Amigos Bebiendo El Cafe Con La Sobrina Que Están Aquí También Veniendo Café La Sobrina Que Me Hacen Compañía Siempre A Mí Bueno Con Mis Amigos Aquí Estamos Veniendo El Cafe Cito Se Enfrió Rapidito Se Enfrió Rapidito El Café No Duró Nada Así Este Caliente Casi Porque Porque Está Frillito Aquí Tenemos El Mango Ya Gente Que Vamos A Ver Cómo Está Un Saludo Ahí Para Todos Ahí Para Los Primos Para Las Primas Un Saludito Ahí Para Para Las Tías Para Todos Ahí Para Todos Ustedes Donde Quiera Que Estén Un Saludo Allá A La Distancia Donde Quiera Que Que Carlos Aquí Está También Con Su Listo Déjeme Decirle Que Ya La Miel Ya Va Estar Si Esta Miel Una Vez Que Ya El Mango Se Cuente Ya La Miel Ya Da Su Punto Aquí Estoy Con La Sobrina Que Están Embuchando Un Poco De Café También Aquí Están Con Todo Dándole Con Todo Echándose Su Café Conmigo Aquí Así Tiene Que Ser Para Que Están Aquí Ellas Conozcan Un Poquito También Andan Bien Abrigadas Porque Están Frío Un Poquito Así Ando Yo También Ahora También Déjenme Decirle Que Esta Suera Que Ando Fue La Que Me Dieron De Regalo Para Que Ahí Tal Vez Si La Compañera Mira Este Este Video La Compañera De Trabajo Si Mira Este Video Pues Que Mira Que Aquí Ando Su Suera La Que Ella Me Regaló Mira Esta Es La Suera Esta Tiene También Aquí Para Ponérselo Por Arriba Pero Yo En Este Caso Así Lo Así Que Ella Me Regaló Esta Suera Aquí La Tengo Pues Si Ella Me Mira Aquí Está Aquí La Ando Puesta Aquí Carlos Ando Puesta La Suera Miren Que Bonita Me Quedo Me Quedo Pero Exactamente Bien Vamos A ver Cómo Está Esto Ya Esto Ya Va Estar Ya La Mierda Va Estar Un Poquito Más Y Ya Está Si Está Vale Aquí También Andamos Con La Cachorra Ve No Vuelte A ver A Este No Bien Estar A La Cachorra De Aquí De La Casa No Win Ahí Está Ahí Está Y Ahí Están Las Sobrinas También Ellas Ellas Que Pasan Jugando Con Esa Perra Yo Casi Para Con Esos Perros Casi Soy Poco Porque A veces Me Da Cóler Esa Jodida Así Que Aquí Está Ya Miren El Desorden Que Tenemos Ya Bebimos Café La Canela Que Había Que Echarle También Vamos A Agregar Miren La Canela Ustedes Pueden Ver Ese Mango Que Delicioso Se Mira Déjenme Decirle Así Que Ahí Le Pusimos La Canela Miren Que Delicioso Se Mira Este Mango Ya Este Mango Ya Está Dando Punto Ya Aquí Como Ustedes Pueden Ver Le Agua Pues Si Tiene Mucha Agua Se Le Saca Un Poco Miren Ya Aquí Va Quedando Como Que Un Coctel Coctel Se Mira Algo Así Ya Está Agarrando Un Poco El Espesor Y Todo Eso Así Que La Miel Pues Así Se Hace Ahí Está La Miel Así Que Se Hace La Miel La Miel De Mango Ahí Está La Como Les Digo Canela Y Este Se Pone El Agua Se Tira El Mango Picado Una Vez Que Está Blandito Pues Se Va Veneando Se Le Echa Canela Se Le Echa También Un Poquito De Sal Y Obvio Que El Dulce También Va Vaya Y Así Como Le Estaba Diciendo Este Aquí Estamos Ya Voy Dejar Un Poquito Más Esto Así Como Les Pudiera Decir Se Va Solucionar Ya Casi Esta Miel Ya Va Estar Deliciosa La Verdad Deliciosa Vamos A Tapar Porque No Encontré La Tapadera Eso Le Puse Ustedes Saben Que En Escarlo Ustedes Saben Que El Hombre Le Vale Ya Ustedes Saben Así Que Continuamos Bueno Y Ahora También Vamos Vamos A Que Este Continuar Vamos A Picar Ahora Vamos A Machacar El Dulce Vamos A Vamos A Machacar El Dulce Amigos Ahora Porque Ya Este Mango Ya Va A Dar Punto Entonces Ahora En El Momento Ay Se Me Cayó La Se Me Cayó La Fridora Mira Padre Amado Jesús Este Se Se Cayó Como Ustedes Pueden Ver La Fridora La Que Estaba Tapando El Imán Pero No Le Pasó Nada Solo Le Voy A Pasar Aquí Solo Solo Aquí Se Le Que Hay Un Poquito De Vamos A Volver A Tapar Otro Poquito Yo No Entiendo Cómo Que Se Cayó Si Yo Lo Había Puesto Bien Ahí Está Vamos A Avanzar Con El Dulce Como Nete Silla Porque Esto Ya Se Va Cocinar Este Este Guiso Ya Se Cocinó Como Dice Vamos A Sacar El Dulce Vamos A Sacar El Dulce Tienen Que Usar Dulce De Atado Que Sea Dulce De Atado Porque Aquí Venden Varios Unos Dulces Que No Sirven Sinceramente Son Unos Dulces Raros Que No Convence Así Que Ahí Carlos Haciéndole Una Miel Para Que Ustedes Pues Aprendan Y También Ustedes Pues Se Motiven A Cocinar A Hacer Algo Porque No Hay Que Estar Uno Solo En Lo Mismo Yo Me Aburre Lo Mismo Yo Me 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 Estar Haciendo Cosas Diferentes Así Que Ya Ustedes Saben Ahora Vamos A ver Si Conseguimos Una Almagana O Algo Por Ahí Para Que Verán Este Dulce Porque No Hay Nada Con Que Ciudad Vamos A Continuar Dice A La Sobrina Que Esto Huele Delicioso Claro Que Si Hecho Por Carlos La Miel De Mango Deliciosa O Mango En Miel Como Ustedes Le Dicen Déjeme Decirle Que La Vez Pasada Estaba Averiguando Con Una Amiga Yo Le Decía Que Era Miel De Mango Ella Me Decía Que Era Miel En Mango De Un Modo Y Otro Era La Con Nosotros En Mi Lugar Le Decimos Miel De Mango Pero Otras Personas Le Dicen Mango En Miel Digamos Que Mango En Miel Que Viene Siendo Lo Mismo Lo Mismo Chana Que Juana Vamos A Sacarle Un Poquito De Agua Déjeme Decirle Que Ya Esto Ya Está Dando Vamos A Dejar Un Momentito Más Y Esto Está Dando Punto Mientras Vamos A Vamos A Ver Con Este Cuchillo Vamos A Hacer Con Este Cuchillo Vamos A Picar Ya Que No Tengo Otra Cosa La Man A V Vamos A Usar El Cuchillo Para Cortar El Dulce Vamos A Usar El Cuchillo Vamos A Voy A También A Decir Les Algo Que Quería Decirles Algo Ahí También Que Que Quero Hacer Unos Alborotos Pero Yo No Tengo Maicillo Aquí Quería Quería Decirles Algo Algo Amigo Quería Decirles Algo Que También Quiero Hacer Este Quiero Hacer Unos Alborotos Pero En Este Caso La Verdad Aquí No Se En En El Salvador Si Hay Alguien En El Salvador Que Me Que Me Pueda Conseguir Unas 4 Libras De Maicillo Digo Yo Unas 4 Para Para Que Me 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 Envíen De Allá Y Yo Les Voy A Mandar Ahí Lo Vamos A Arreglar Que Si Alguien Me Pueda Hacer El Favor De Enviarme Del Salvador Unas 4 Libras De Maicillo Que Reviente Para Hacer Alboroto De El Que Yo Quiero Así Que Si Hubiera Alguien Por Allá Y Mira El Video Quisiera Que Por Favor Que Si Pueden Que Me Manden Unas 4 Libras De Maicillo Para Hacer Un Pequeño Video Haciendo Alboroto Si Me Quieren Ver Haciendo Alboroto O Chancacas Como Le Alboroto Que Sin El Maicillo No Se Pueden Hacer Así Que Yo Necesito Que Si Hay Alguien Por Allá Que Me Envíe Unas 4 Libras De Unas 4 Libras De Maicillo Digo Yo Para Hacer Un Pequeño Video Y Haciendo Alboroto Ya Ustedes Se De Tendría Que Estar La Persona Allá En El Salvador Va Porque Es De Allá Que Envían Todo Esto Así Que Yo Quiero Hacer Muchas Cosas Pero Lo Que Pasa Que A Veces Por Falta De Los Productos No Se Puede Porque Aquí Es Difícil Es Difícil Adquirir Los Productos Lleva Mucho Lleva Mucho Tiempo Para Querer Uno Conseguir Las Cosas A A Ya Va A Ir Dando Punto Entonces Vamos A Ir Agregando El Dulce Ya La Canela Ya La Tiene Ya Ustedes Saben Que Le Pusimos Canela Lo Que Le Hace Falta Ahorita Es La Sal Vamos A Traer Sal También Para Echarle Ya Ahorita Ustedes Van A Ver Cómo Esta Miel Va A Quedar De Deliciosa Que Cualquiera De Ustedes Se Le Va Hacer Agua La Boca Yo Sé Que A Veces Aquí Pues A La Distancia Se Hace Difícil Hacer Las Cosas Pero Poco A Poco Uno Pues Tiene Que Ir Buscando La Manera De Hacer Las Cosas Ya Ahorita Vamos A Yo Ya Pues Agregue El Dulce Ya Esto Va Ir Dando Punto Yo Ya Agregue El Dulce Ya Va A Ir Dando Punto Y El Mango Con Miel Mango Con Miel Eso Esta Delicioso Eso No Se Puede Pender Más Eso Esta Delicioso Que No Le Gusta La Miel De Mango La Miel De Mango Que Dije Así Que Allá Esta La Sobrina Ve Ay 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 Que Vida La Que Tiene La Sobrina Allá Está Con La Perra También Con La Mascota Y Así Así Está Quedando Ve Ya Ahora Ya Le ¿Verdad? Y Ahí Tiene El Dulce Ya Habitamos Esperar Un Poquito Más Y Así Va A Ir Quedando A Habitamos A Ver Cómo Queda Esta Deliciosa Miel Ahí Está El Dulce Así Hacemos Hacemos Miel Nosotros Estilos Salvadoreños La Miel Deliciosa De Mango Déjeme Decirle Que Ustedes Como Les Digo La Pueden Hacer Esta Miel Queda Riquísima A ver La Miel Que Hacemos En El Salvador Igualita Queda Como Les Digo Tiene Que Ser Un Mango Que No Sea Muy Raizoso Muy Mechudo Porque Queda Todo Como Que Son Diferentes Pues No Es Igual Tiene Que Ser Un Mango Que Sea La Pulpa Un Poco Suave No Muy Raizoso Pues Algo Así Así Que Ahí Está Ya La Miel La Miel Va Quedar Deliciosa Hay Que Estar Revolviendo Y Así Vamos Ir Viendo Poco A Poco Cómo Va Ir Quedando Ya Esta Ya Va Ir Dando Punto Así Que Ahí Pues Vamos A Continuar Espero Que Les Guste Un Poquito Este Pequeño Video Que Yo Les Estoy Haciendo Yo Pues Como Siempre Con Mis Locuras Que Ya Casi La Miel Va Dando Punto Ya Aquí Es Cuando Ya La Miel Casi Está Dando Punto Dejen Déjenme Decirle Que Esté Herviendo Bastante Saben Que Se Le Podía Poner A La Miel A La Miel Se Le Podía Poner Este Un Poco Una Dos Pelotitas De Pimienta Pimienta Gorda Pero Pimienta Gorda De La Que De La Más Grande De La Que No Es Chilosa Porque No Es Para Digamos Que Pimienta Gorda Pero De La Que Para Echarle A Los A Cosa Dulce Algo Así Eso Creo Que Me Hizo Falta Ahí Está La Miel Ya La Miel Ya Está Ustedes Pueden Vermir Riquísimo Está Yo Sé Que A Muchos Hasta Más Bien Ganas Les De Mango Ya Casi Mente Que Lasta Voy Dejar Que Herma Otro Poquito Más Y Ya Va Va Ir Quedando Así De Deliciosa Ya Le Agregamos Sal También Que Ya Lleva Sal Porque También Tiene Que Llevar Un Poquito De Sal Ya Le Vaya Amigos Ahora Si Ya Déjenme Decirles Que La Miel Ya Estuvo Se La Vamos A Presentar Para No Cansarlo Así Que Ya La Miel Aquí Está Ya Apague Esto Déjenme Decirles Que Me Costó Un Poco Este Me Costó Un Poco Este Me Pero Al Fin De Cuenta Pues Gracias A Dios Todo Me Salió Bien Vamos A Continuar Vamos A Mostrarles El Delicioso Platillo De Miel Que Pues Yo Les He Preparado Hoy Para Que Ustedes Ahí Pues Este Se Les Haga Agua La Boca La Verdad Porque Quedó Delicioso Ustedes Ya Lo Van A Ver A Continuar Le Vamos A Presentar Y Pues Ya Ahí Lo Vamos A Ir Despidiendo Esperando Pues Que Ustedes Se Encuentren Bien En Sus Hogares Y Donde Quiera Que Estén Verdad Son Mis Deseos Para Todos Ustedes Así Que Vamos A Mostrarles La Miel Como Quedó Ese Platillo De Miel Deliciosa Para Que Ustedes Lo Miren Ahí También Practiquen Pongan Todo Eso En Práctica Para Que Ustedes Se De 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 Esos Deliciosos Platillos Que Yo Les Estoy Mostrando Aquí Para Que Ustedes Se Diviertan Ahí Vamos A Vamos A Servir Este El Delicioso Plato De Miel Y Ustedes Vayan A Querer También Vamos A Servir A La Sobrina Si Quieren También Para Que Ellas Se Descusten De Un Rico Platillo De Miel Que A A A A Claro Que Si Miren Así Me Quedó La Miel Ve Ahora Ya Se Terminó Así Quedó La Miel Así Que Tiene Que Quedar Ustedes Pueden Vermir Que Tiene Que Tener Ese Espesor No Tiene Que Quedar Ni Muy Espeso Ni Muy Chirlo Una Cosa Regular Una Cosa Que No Diga Que Que Bruto Pero Ahí Vamos Va Este Así Que Ahí Está Así Quedó La Miel Espero Les Haga Gustado La Verdad Practíquenlo Y Diviértanse Para No Aburrirse Para Estar Uno Entretenido Haciendo Algo Algo Positivo Algo Bueno En vez De Estar Pensando Locuras Así Que Hay Que Echar Andar La Mente Hay Que Echar Andar La Mentalidad Ahí Estamos Vamos A Presentarle Vamos A Servirlo Porque Vamos A Ver Como Quede Este Platillo Como Quede Este Delicioso Platillo De Miel Vamos A Poner Una Teletra Déjeme Decirle Estilo Salvadoreño Que Rico Rico Delicioso El Patillo Sal El Castillo De Miel Como Ustedes Pueden Ver Estar Delicioso Vamos A La Cuchara Vamos A Ver Vamos A Probar Esta Miel Vamos A Darle A Ver Si Si Así Que De Este Lago No 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 Es Por Nada Está Deliciosa Práctiquenlo Háganlo En Casa Yo Sé Que Aquí Se Pierde Un Poco La Costumbre Pero Ustedes Lo Pueden Hacer En Casa También Así Que Mis Amigos Pues Yo Ahorita Les Vamos A Mostrar Como A Ir Decidiendo Bueno Amigos Y Si Este Miren Ahí Está La Sobrina Este Ahí Lo Vamos A Despedir Ya Del Pequeño Video Para Que Ustedes Ahí Se Diviertan Y Lo Miren Miren Así Quedó La Miel Deliciosa Riquísima Ustedes Tienen Que Hacer Lo Verán Que Quedó Deliciosa Yo Lo Estoy Probando En Este Momento Y Está Rica Así Que Les Invito Y Miren Así Que Dos Platillos Delicioso Miel De Mango Rica Hecha Aquí En Casa Calientita Rico Rico Y Este Esperando Verdad Que Que Les Haga Gustado Un Poquito Este Pequeño Video Verdad Y Ahí Pues Bendiciones Para Todos Y Este Cuídense Muchos Saluditos Para Todos Y Hasta Ahí Los Quedamos Con Este Video Bye Bye Mis Amigos Hasta La Próxima